La guerra no comenzó el 24 de febrero, sino que comenzó en el 2014. Entonces Ucrania es la madre cultural de Rusia, porque él transmite unas cosas donde él está al servicio de sus amos. Pero influyó el hecho de que la OTAN estuviera cercando cada vez más a Rusia. Ha instalado capacidad nuclear para destruir como 50 mundos de este tamaño. Esta es una guerra de la post-ideología. Putin sabe que no debe acabar con Ucrania. ¿Y a qué obedece que Francia esté coqueteando con China? Es una guerra que activó el comercio y la venta de armas. Taiwán no tiene tierras raras, que yo sepa, como las que fue Danilo y le vendió a los chinos. Un dictador, todos los sangrientos que usted quiera decir, puso e impuso en nuestro país la educación moral y cívica. Saludos amigos de YouTube. Vamos a hablar de lo que acontece en la guerra de Rusia, Ucrania y la participación de la OTAN y todo esto que tiene que ver con geopolítica. Y por qué no hacerlo directamente con un hombre capacitado, experto en seguridad interna, externa, conocedor de las Fuerzas Armadas, un gran estudioso de la historia dominicana y de los acontecimientos mundiales, el general Damián Arias. ¿Cómo está usted? Gracias, bien. Encantado de estar aquí de nuevo. Bueno, este es su casa. Vamos a tenerlo ya de forma permanente porque es un hombre muy sabio. Gracias. Gloria a Dios por eso. Queremos que usted nos ilumine y nos dé una exposición de qué va a pasar a corto o largo plazo con esta guerra que lleva ya más de un año y que no se vislumbra a un fin en donde Rusia está reclamando unos terrenos a Ucrania y donde se tiene la participación de Occidente a través de la OTAN, aunque no directamente, vamos a decirlo así, porque todavía Ucrania no pertenece a la OTAN, pero de forma indirecta a los países se le va suministrando esas armas que llegan directamente a Ucrania para defenderse. Y vemos que ahora Estados Unidos está dando, pero con menos intensidad que antes. ¿Qué nos puede decir usted de este conflicto? Gracias, José. Mientras tú formulabas la pregunta, yo estaba tejiendo en mi mente cuántas cosas voy a decir de las tantas cosas que hay que decir sobre este proceso. Lo primero, tal como dije en una conferencia que dice sobre ese tema, el 19 de marzo de este año, acabado casi de cumplir el año, es que la guerra no comenzó el 24 de febrero, sino que comenzó en el 2014, cuando destituyen al dos veces presidente, que también fue ministro de Ucrania, Yanukovych. En el 14, fruto de eso, en el 15, se dan los acuerdos de Minsk, capital de Bielorrusia, que es al espíritu donde hay que volver ahora, en este momento, ya del 14, nueve años de guerra. ¿Por qué? Porque la guerra oficialmente para los medios de comunicación comenzó el 24 de febrero. Para el analista en profundidad, lo que yo aspiro a ser algún día, comenzó en 2014, con esos eventos, las proclamaciones de Donetsk y Lugan, su apego a su madre cultural histórica de siempre, que es Rusia. Porque, por ejemplo, el presidente Blodomir Zelensky tuvo que aprender ruso. Blodomir es una marioneta del sistema que dispone las guerras. Esta guerra fue redactada, diseñada por RAND Corporation, R-A-N-D, en 2018, por ahí, precisamente como una forma de reacción a lo que pasó en 2014. Pero antes, en el gran tablero mundial, Brzezinski, publicado en 1997, ese polaco, o norteamericano de origen polaco, asesor de seguridad, o es de Carter y de un par de presidentes más, dijo, si Rusia es cercada en su frontera sur, estoy haciendo una paráfrica, su salida sur, donde está Odessa, donde está el muelle de Sebastopol y la salida a los mares cálidos, se va a contrañir y a contener a Rusia de manera tal que no podrá expandirse y no tendrá salidas para influir en Oriente Medio ni, por supuesto, en las cuatro repúblicas bálticas que están ahí, que son Estonia, Lituania, Lituania y Polonia, que es un jugador estratégico que tiene bastante impacto en las relaciones que tenga con Rusia. Por eso era tan importante, entonces, también la toma de Crimea. Claro, entonces hay un detalle. Crimea es como la puerta de salida de este estudio. Rusia, que tiene 17.1 millones de kilómetros cuadrados, no tiene tan gran densidad poblacional por razones climáticas, por supuesto, y es riquísima en gas, en petróleo y muchísimos otros insumos. Rusia necesita la salida al mar Báltico, a los mares cálidos, porque en su cabeza, en el norte, lo que tiene son mares congelados. Entonces, esa política de contención, de contrañir, de encerrar a Rusia, geopolíticamente fue diseñada antes, como ya te dije. Incluso el mismo Kinnan habla sobre eso de contener a Rusia. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué si Rusia, la última invasión que hizo fue el 24 de diciembre de 1979, cuando se mete en Afganistán y dura 10 años, y según concluye, se da la implosión en la Unión Soviética, entonces tienen que salir vencidos y con la cabeza baja, pero no tan vergonzosamente como salió Estados Unidos de Afganistán. Sí, eso fue terrible. Y hay un elemento importante, porque es lo que me decía fuera de cámara, el elemento comercial. Por ejemplo, Afganistán, ¿por qué Afganistán? ¿Por qué irse a un país donde tres cuartos de su... es montañoso y desértico y poco habitado? ¿Por qué? Bueno, Kabul, en la capital, por supuesto, ahí hay más movimiento. Afganistán, el principal productor mundial de opio, de adormidera. Por esa razón, los ingleses estuvieron ahí y la droga que conseguían en Afganistán por las dos guerras del opio, 1867, se la mandaron a China buscando doblegar a un asiático. Doblegar a un asiático es casi imposible. Ese opio, esa adormidera, que era captada por los británicos, que ese imperio colonizó el 73% de la superficie mundial, tres reinas construyeron ese imperio. Entonces, la llevaban para acabar con la juventud china. Yo estuve en China hace cinco años ya, y pude ver un poquito, como un poquito el suspiro del pastel, viéndolo con ojo crítico. Estuvimos en cuatro provincias, Suzhou, Chongzou, por supuesto, estuvimos en Pekín, y Zhejiang. Estuvimos en cuatro lugares, y sobrevolamos China. Y ella sola es un mundo. Todo lo que era el imperio romano se convirtió en 75 estados a lo largo de la historia. China sigue siendo China. Entonces, le bombardearon muchísimo a la sociedad, metiéndole droga para destruirlos. Y hubo que decretar pena de muerte a quien lo hallaran consumiendo droga, para recatar esa juventud que se quería perder. Es decir, lo que China es hoy, es una larga construcción. Pero sigamos con Ucrania. Entonces, Ucrania es la madre cultural de Rusia, porque la primera ciudad rusa es Kiev, capital de Ucrania. En el año 862, un señor llamado Oleg Nagorov, logró unificar los pueblos eslabos del norte y los del sur. Y entonces, en la génesis, pero hay 1.130 kilómetros, desde Kiev hasta Moscú, que está en el centro prácticamente. Por eso tiene un clima tan difícil. Por eso, el presidente Putin, que está designado hasta 2035, impulsó la ciudad de Xochitl, que es su ciudad favorita. Está la ciudad de San Petersburgo, por Pedro el Grande, el emperador del imperio ruso. Entonces, en esta guerra hay demasiado problema. Zelensky, volviendo a él, tuvo que estudiar ucraniano, porque su lengua natal es la rusa. Entonces, Zelensky tuvo una suerte tremenda. Ahorita comenzamos a hablar. ¿Por qué tuvo suerte? Oiga, porque esto es demencial. Zelensky, usted puede ver los vídeos en YouTube todavía, en uno él sale con otro cómico, con los pantalones abajo, supuestamente golpeando con el pene unos xilófonos, unos pianos, haciendo una comedia. Entonces, lo contratan para hacer una película. Un señor que es un magnate, Kolomovsky, muy reconocido, sabe que Ucrania lo considera el país más corrupto de Europa. Entonces, lo contratan para hacer una película cuyo argumento es un cómico que aspira a ser presidente, y alguien lo patrocina, se da a conocer en los medios, y llega presidente. La película se convirtió en la realidad. En la realidad. Entonces, usted ve que Zelensky sale siempre con un polochecito. Incluso con los fríos de diciembre o noviembre, estaba en la Casa Blanca con ese atuendo. Eso tiene, quizás, unas, claro, que él quiere transmitir a través de eso. Sin duda tiene unas, o sea, que lo ponen a transmitir a él. Porque él transmite unas cosas donde él está al servicio de sus amos. Dicho en términos sencillos. Entonces, ¿qué pasa? Rusia necesita la salida a mares cálidos. Kiev, capital de Ucrania, es la primera que significa, Ucrania significa Ucrania, la marca, como la raya, la frontera. Entonces, ahí es que nace ese gran imperio que fue atacado por los mongoles, al igual que China. Gengis Khan tuvo que ver con eso. Una historia tremenda de un imperio que se propuso durar mil años, pero no llegó a los mil años. Hay mucha gente que cree que Putin es comunista. Señores, ni Xi Jinping es comunista. Porque si ellos no abren el mercado como lo han hecho, no llegan a precisamente donde triunfó la globalización, fue en China. Porque Rusia no tiene esa gran infraestructura industrial que tiene China. Y tecnológica tampoco. Y tecnológica. Entonces, en China no se pierde nada. En China yo creo, es posible, porque yo estuve nueve días allá, yo no vi ningún cementerio. Parece que hasta los cadáveres le dan un uso. Parece que no se pierde esa carne y esos huesos. Es una conjetura media cruel que estoy haciendo. Y hemos comido chofán y chochuy y toda esa cosa. Entonces, siguiendo con Ucrania. Ucrania logra su independencia el 14 de agosto de 1991. O sea, hay que ver cuál Ucrania estamos hablando. Si estamos hablando de la Ucrania fundacional, madre, en gran sentido, de la cultura rusa, por los trabajos de Catalina la Grande de Prusia, que mencionaba a Ucrania como la pequeña Rusia. O si estamos hablando de la Ucrania soviética, o estamos hablando de la Ucrania post-14 de agosto de 1991, que ellos, porque cuando hubo la implosión y se desarma la Ucrania soviética por cuestiones internas, si es una explosión, es un ataque externo. Una implosión es el mismo sistema que ya no puede sustentarse más. O le dijeron los amos, ya, paren eso. Se acabó esa cosa. Pero influyó el hecho de que la OTAN estuviera cercando cada vez más a Rusia. Eso llega después, porque en un gesto quizás de ingenuidad, Rusia le pidió, porque Rusia estaba en manos de dos personas, un decadente, que es Gorbachev, y un alcohólico, que era Boris Yeltsin. Porque Rusia, como país, era la principal y la cabeza y centro político, como tú sabes, de la URSS, de las 15 repúblicas soviéticas. Entonces, quedaron 40 millones de soviéticos fuera de las fronteras rusas. Hubo un vacío de identidad, una identidad construida, porque los países que tienen esa fortaleza identitaria, cuando se dan esos cambios geopolíticos, esos cambios tectónicos tan graves, esos movimientos telúricos de las capas geopolíticas, hay gente que queda mareada, como loco. Entonces, había que reubicar a esa gente. ¿Quiénes más se quedaron? Bueno, Ucrania se quedó fuera. Pero en Ucrania, Estados Unidos, tiene cerca de 30 laboratorios de biotecnología. Aquí hay un laboratorio de biotecnología. ¿De Estados Unidos también? No es de Estados Unidos, pero fue, asumo yo que fue sugerido. Incluso yo fui jefe de seguridad ahí, cuando capitán. ¿Cuál es ese? ¿El que está embonado? No, uno que está aquí, en la Nuñez de Cáceres. Ok. Que es adscrito al Banco Central. ¿Qué tiene que ver un banco con biotecnología? Con biotecnología. Eso lo dejaron como calladito, le cambiaron como el nombre. Bueno, Ucrania, vamos a ubicarnos nada más del 14 de agosto del 91 para acá. Y su participación. ¿Qué pasa? Que sin tener un mapa, aquí abajo que está la salida, porque las puertas de salida están en los extremos, por supuesto. Para accesar a Crimea, que es eminentemente rusa, al igual que Ucrania, fue necesario hacer un plebiscito. Para los medios occidentales fue que lo anexó Putin. Una anexión amañada. Que para mí es el mejor estadista que es ahora mismo, Putin. Putin. Claro. Usted venera a Putin. No, no es que venero, es cuestión objetiva. Es estadista. No estoy diciendo político, ni líder, ni presidente. Usted no lo ve como un genocida. No, jamás. Jamás. Incluso Rusia está siendo asediada. Ahora se agregó Finlandia, que tiene 1.340 kilómetros de frontera con Rusia. Está Polonia también y esos 31 países de la OTAN. Estados Unidos paga de los 400 mil millones de dólares anuales que cuesta la OTAN. Estados Unidos paga el 70%. Por eso, no sé si recuerdan, una cumbre de la OTAN, creo que en el 17, el presidente Trump le dijo, ustedes tienen que pagar su cuota como miembro de la OTAN. Sí, recuerdo eso. Incluso empujó uno de ellos, uno de esos países. Ustedes tienen que pagar su seguridad, le digo. Y el último que se alista, pues fue Finlandia. Eso tiene un elemento importante. ¿Por qué? Porque la OTAN, que es fundada en el 49, el tratado militar más antiguo es el TIAR, del mundo, de este mundo post-segunda guerra mundial. Es el TIAR, Tratado Internacional de Existencia Recíproca. ¿Qué principio tiene? El que golpear uno de los Estados miembros es golpearnos a todos los miembros. Como el principio de los tres mosqueteros, que eran cuatro. Entonces, si se golpea hacia Finlandia, que hace frontera a 1.340 kilómetros con Rusia, si se golpea hacia Polonia, que también hace frontera, y ha sido históricamente enemigo de Rusia. Fíjese que en cuestiones del siglo XIX, por ejemplo, hubo el establecimiento del imperio austrohúngaro. Se ha buscado siempre, y Polonia ha sido un país pivote que ha tenido un peso importante en la región. Son jugadores que tienen su peso regional. Ahora, los países escandinavos, Noruega está metida en la OTAN, Suecia, Suiza, y la misma Finlandia, me acuerdé de cuatro, están metidos en la OTAN. Entonces, ya eso, con ese asedio que hubo, colocando bases en la parte sur de Rusia, una especie de cerco, a Putin no le quedó más remedio que invadir. Aunque él lo llama, eufemísticamente, una invasión, invasión no, él la llama Operación Militar Especial. ¿Por qué él utiliza ese término? Bueno, es una forma de suavizarlo de invasor, porque hay un detalle en un video que yo subí en mi página hace muchos meses. Ahí yo decía, la tesis de que la gran víctima es Ucrania, porque Ucrania está siendo víctima de los intereses. Por ejemplo, China, la guerra comenzó el 24, pero el 14 salió la última barcaza con tierra negra ucraniana para China, porque China es una tierra arenosa, solo un 7% cultivable. En esta guerra de Ucrania, que es la primera guerra híbrida, la primera guerra de la posverdad, donde se está peleando en muchos frentes, fíjese que Putin amenazó con derribar los satélites de la OTAN, que ubican el movimiento terrestre de las tropas y de las bases rusas. Entonces, ahí la verdadera víctima es Ucrania, que es impensable, históricamente improbable, analizado por la doctrina y lo que se llaman las capabilities, las capacidades que tiene un país enfrente a otro. Es imposible que Ucrania gane. Ahora bien, ¿qué se ha hecho? Una especie de telemaratón que sabiamente el Estado de Israel, con su primer ministro Benjamin Netanyahu, o Bibi Netanyahu, lo que mandó fue cascos, protectores y chalecos antibalas. Pero la primera ministra del Reino Unido, que siempre tiene una inquina tradicionalmente con Rusia, dijo hace una semana aproximadamente que iba a enviar proyectiles con carga de uranio empobrecido, que eso causa cáncer y deja un paquete de secuelas, no solo en la población, no solo en los soldados, sino también en la población. Para utilizarlo en contra de los soldados rusos. Claro. Entonces, ¿cuál es el dilema con Rusia? Que Rusia no puede descargar todo su potencial armamentístico, porque Rusia es la primera potencia armamentística. Porque el hecho de que usted tenga cinco bombas más que otro país, que son capaces de destruir un mundo, eso no es una ventaja, ni siquiera es disuasoria. Pero Rusia tiene armas hipersónicas que China, ya China las tiene, pero Estados Unidos no las tiene. Visiles intercontinentales. Los ICBM, ICBM, está el Kinshal, que significa Daga, está el Sarmat, que significa Satán. Tiene submarinos drones, submarinos robots, que pueden ser operados con carga nuclear indetectables por los radares de última generación que tiene Estados Unidos. Entonces, Rusia no puede utilizar todo ese potencial, porque aunque la guerra son el elemento o el evento más inmoral, más reprochable de la historia de la humanidad, el mandar gente que no son enemigos a matarse. Dice una frase por ahí que dice, unos viejos que no son enemigos, mandan a unos jóvenes que tampoco son enemigos a matarse. Y Rusia, Ucrania aportando la sangre y Estados Unidos dando la sangre. Exacto. Entonces Estados Unidos tiene ahí, de los 34, tiene unos 25 o 27 laboratorios de biotecnología. Ucrania es una potencia agrícola porque tiene esos enormes llanos y esa producción agrícola y esa tierra negra, esos llanos de Ucrania. Y Rusia es uno de los principales fabricantes de pesticidas y de fertilizantes. O sea, hay dos elementos importantes. A mí me dio cierta risa doliente, cuando tú te ríes que te duele, cuando el señor presidente dijo hace un tiempo que la guerra en Ucrania había afectado la economía dominicana porque los productos, el principal productor de grano y esas cosas. Yo nunca he visto en un supermercado, en un colmado, ni en un ventorrillo, una comida que diga made in Ucrania, que diga hecho en Ucrania. Nunca yo he visto eso. Nunca. Bueno, pero a lo mejor compran las grandes cantidades de trigo y demás y esas empresas entonces los revenden a Estados Unidos y otras fronteras y llega aquí a través de ese mecanismo. Pasa por varias manos. Por ejemplo, la Bayer es una compañía alemana líder mundial en eso. Pero hay otra, Monsanto, por ejemplo, que es de capital multinacional, porque ya eso de que eso es japonés, no. Incluso la Honda, la Honda, esa compañía tiene muchos inversionistas hasta turcos y los judíos también están los israelíes, están metidos ahí. Entonces, ese flujo de suministro que se vio afectado por la pandemia de esos dos años prácticamente, pues tuvieron necesariamente un impacto en la agricultura. Y se paró, porque después del acuerdo se permitió, entre Rusia y Ucrania, se permitió que se pudieran sacar los cereales. O sea, que ya ahí esa parte tiene que ser descartada porque el flujo continuó precisamente para aliviar los mercados mundiales. Exactamente. Entonces, sigo con esa tesis de que la gran víctima es Ucrania, porque Rusia no debe, Rusia puede sobradamente vencer militarmente a Ucrania, pero Ucrania supuestamente quiere vencer a Rusia. Por ejemplo, yo busqué unas declaraciones de la subsecretaria de Estado de Estados Unidos que está aquí ahora, Wendy Sherman, de hace unos meses. ¿Qué conclusión tenía? Donde ella dijo, el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado, le hace Estados Unidos, nunca ha considerado, oiga, la posibilidad, o que esté en su, usted está haciendo una paráfrasis, en sus objetivos, el que se capte o se domine aquí en capital de Ucrania. Y Rusia tampoco lo tiene en su, Rusia no tiene, porque la guerra no es por tierra, sino por territorios. Es lo que dijo Napoleón. El que conoce la geografía de un país, conoce sus relaciones exteriores. Pero es lógico, si tú ves la isla de Santo Domingo, está Haití al lado, porque nuestras relaciones primarias exteriores van a ser necesariamente con Haití. Con Haití. Pero eso se ha desdibujado. Por ejemplo, hay un diferendo viejísimo en cortes internacionales con China y Japón. Ellos tuvieron una guerra en el 37 y ambos se declararon triunfadores. Miren qué maravilla. Entonces, están las islas, para los japoneses se llaman Diaoyu, para los chinos se llama Senkaku. Entonces, hay ese diferendo en el mar de China. ¿Qué ha hecho China mientras tanto? Construir islas artificiales. La primera que hizo, en medio del mar de China, frente a las costas de Taiwán, invitó a un grupo de turistas que firmaban, donde descargaban a toda responsabilidad, para ser los primeros en llegar en un enorme avión de pasajeros chinos, a aterrizar ahí, hacían un brindis, un fan-trip, se pasaban el día ahí, y entonces despegaban y se iban. Si puede aterrizar un avión que coge más de 250 pasajeros, quiere decir que eso es un portaaviones improvisado en lo que se decide la cosa, porque los chinos son sencillamente geniales. Lo calculan todo. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un error, no sé si deliberado, de la administración Obama, que fue empujar a China hacia los brazos de Rusia. No le quedó de otra. Incluso Trump, y puso a Red Stillerson, amigo de los rusos, por el tema de las plataformas petroleras, lo puso el secretario de Estado. Y hubo una especie de amorío, si se quiere, de respeto, mútuo es la palabra, que debe haber entre potencias, que pueden decidir la supervivencia o no de la civilización. Porque hay instalado capacidad nuclear para destruir como 50 mundos de este tamaño. Entonces, el sentido de la historia, que es lo que le falta a casi a toda la clase política dominicana, y los chiquitos eso ni se diga, son improvisados, banqueros, bañaperros, que tienen dinero para comprar una diputación, eso no tiene ningún sentido. Sin un sentido de la historia, lo está aplicando Putin, para no tomar posiciones específicas que se vea que destruya. Y fíjate que la guerra, que menos se publican imágenes, es esta. Y está vedado o bloqueado, está Russia Today, el RT, y está también Sputnik, dos cadenas fundamentales de las principales, para que no se escuche esa campana. Pero la salida por Crimea, pasando por Ucrania, es un asunto, es un propósito y un objetivo nacional al que Rusia no puede renunciar jamás. Eso hay que verlo. No se sabe cuánto tiempo mantendrán la guerra. Si hay un cambio en el 24 y Donald Trump regresa, él mismo ha dicho, yo paro esa guerra el mismo día o al día siguiente de asumir la presidencia. Pero yo dudo que a Trump lo dejen pasar. Pero entonces Trump se está matando con Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, y debería apoyar a ese oficial retirado, que es retirado del Navy, y que tiene una aceptación tremenda en la Florida. Él es opuesto, al igual que Trump, a la agenda del abecedario, el EGTBQ y todas esas cosas, y no quiere que la adoctrinen sus niños en las escuelas para ser homosexuales y lesbianas y esas cosas. Entonces, si Trump lo apoya, va a arrasar. Porque yo estuve viendo, porque ya están tirando, él no ha lanzado su candidatura todavía, Joe Biden, pero él dice que sí, que él va a ir el 24, con todas las limitaciones, con la senilidad progresiva que él tiene, todas esas cosas. Y estuve viendo un apellido, creo que Fermet, algo así, que va a ser el compañero supuestamente de boleta del que es gobernador, creo que del estado de Georgia. Estoy hablando de memoria. Y él piensa repetir en la Casa Blanca. Ahora bien, conociendo lo que han hecho en estos tres años los demócratas, y cómo Estados Unidos, como decía Trump, está mandado en dominicano al carajo, y en términos más corteses, al infierno. Fíjense que la propuesta es reiterativa. Make America Great Again. O sea, hacer a América grande de nuevo. Y Trump tiene una aceptación tremenda. Hay gente que votaron por Biden, están arrepentidos. Eso es grave. Entonces, fíjense... El tema es que los demócratas tienen el control de las minorías, y esas minorías provocan mucho ruido a nivel mediático, y eso ha empujado a muchas movilizaciones de las cuales Trump ha sido víctima. Las minorías provocan minorías, que no son muchos, pero tienen fuerza para escandalizar y proyectar, y para victimizarse y manipular, que tú te sientas culpable hasta de asumir una posición política. Sí, sí. Por ejemplo, yo tengo la tesis de que desde el poder hay como un interés en destruir la figura del varón. Fíjate que los hombres jóvenes, la mayoría ya no parecen hombres. No, no. Parecen mamarrachos. Bagazos. Parecen híbridos. Parecen enfermos mentales, con todo respeto y hasta con dolor, yo lo digo. Sí. Entonces, se está deconstruyendo la civilización occidental, producto de la tradición judeo-cristiana. Yo tengo la tesis que China, por ejemplo, es supuestamente atea. Pero a China no le quedó más remedio que ser ateo. ¿Por qué? O refugiarse, no en una religión, sino en un estilo de vida de dos grandes pensadores de la humanidad, que son Confucio y Lao Tse. Prima el pensamiento del confucianismo en China. Porque si Confucio te dice, no desees la mujer de tu prójimo, pues lo mismo se dice en el judaísmo. No hay escritorio. No robe. En China yo vi en un parqueo, no sé si en una fábrica, unos carritos rojos eléctricos con el tamaño de ese sofá, como de 84, 75, no sé, 80 y algo de pulgada, eléctricos, todos rojos. Vi a la salida de una factoría como 5.000 bicicletas. Y están puestas en unos estantes que ellos ponen, las personas bajan de su trabajo, se van en bicicleta y yo asumo que así como un niño confundió a su padre, porque todos los chinos aparecen tanto, tú coges una bicicleta equivocada. Oiga, no tienen candado, nadie le toca a esas bicicletas, todo organizado. Y hay un respeto. Yo vivía en tres lugares en Estados Unidos, dos malos y uno bueno, donde se podía dejar las cosas así. Mi hermano me mandó un amplificador y me dice, no te lo ponen en la puerta. ¿Cómo? Yo salía del colegio en Washington a las 4 de la tarde. Ahí lo tenía. Ahí está. No, porque eso es un delito federal. Nadie le toca a eso. Utilizar, ponerle la mano al correo a la correspondencia en Estados Unidos. Eso es grave. Eso es grave y automáticamente conlleva cárcel. Sí, sí, sí. Que se roba un paquete, eso es... Eso es gravísimo. Claro que sí. Entonces, volviendo a Ucrania. Ucrania, lo que hizo... Es una tesis descabellada que yo tengo. Lo que hizo Putin fue abrirle la puerta a la OTAN, dando el casus belli, el motivo, la excusa de guerra, el casus belli en latín, para que ellos asediaran ahí y comenzara una operación militar o una invasión. Culturalmente no hay invasión. Históricamente no hay invasión. Civilizatoriamente no hay invasión. A nivel militar, económico y hasta de filiación política, hay invasión. Pero eran terrenos que ya no estaban bajo el control de Rusia. No, porque salieron de la Unión Soviética, como te dije, el 14 de agosto del 91. Entonces, al asumir esa independencia terrenalmente, con el nuevo gobierno de Ucrania no le correspondía. Sí. Pero, ¿qué podemos esperar, general, de esto? Fíjense, habría que ver cuáles serían los escenarios posibles. Fíjense, retomando el tema, antes de pasar ahí, el tema de los objetivos. La última batalla que se está librando hace como 10 días, la de Bakhmut, se peleó en Gershon, donde nace por ahí el río Nieper, y entonces hacia el este, que es la parte más rica de Ucrania, está en el este. Entonces, son posiciones de combate. Hay otro nombre, redado, que no me acuerdo, me acuerdo de Gershon y de... Ah, está Saporilla también, donde está la más grande planta nuclear de Europa. Ojo. Porque esos sares que hubo, por decirlo, los premieres, los primeros ministros de la Rusia soviética, distribuyeron en Kazajstán, Bielorrusia, Ucrania, y el otro, bueno, me acordé de tres, está bueno. La mayoría del arsenal ruso de la era soviética. Por eso estaban asediando y le desconectaron la energía a esa central nuclear en Saporilla. Porque cuando hubo el desastre de Chernobyl, no nos dijeron que era precisamente en Ucrania, en aquella vez, creo que fue en los ochenta y tantos. No nos lo dijeron. Entonces, lo descubrimos ahora que fue ahí. Entonces, el ejemplo es sencillo. Las potencias no pelean, manejando el primer escenario, las potencias no pelean en su terreno continental. Las potencias tercerizan la guerra. Fíjate que ahí está el grupo Wagner, porque Estados Unidos, Rusia y Reino Unido son los tres principales países que tienen compañía de guerreros a sueldo, de los mercenarios pagados. Entonces, el grupo Wagner, una forma de tú mantener una cierta cohesión en un grupo, es crearle algún logo, un lema, un himno y una especie de ideología. Esta es una guerra de la post-ideología. Ya no es la guerra de los tiempos de la Guerra Fría. Entonces, las grandes potencias, como les dije, no pelean en su territorio continental, sino que toman escenarios. Entonces, usted ve que Rusia tiene como cuatro bases fuera de territorio ruso. Tiene una entartús siria cuando intervino para evitar y para sostener a Bachar al-Azhar, que desde 2011, hace 12 años, lo quieren tumbar y no han podido. Entonces, tiene una en Afganistán también, no me acuerdo el nombre. Son como tres o cuatro bases, pero Estados Unidos, entre bases y organismos o dotaciones secretas, tiene entre 650 y 750 bases alrededor del mundo. Por ejemplo, Alemania, que siempre han buscado mantener un eje de distensión entre Alemania y Rusia, que sean enemigos, no los quieren aliados. Durante el periodo de Angela Merkel, las relaciones, ella visitó como tres o cuatro veces a Putin, fueron fluidas, transparentes y bastante edificantes entre Rusia y Alemania, que tiene muchas cosas. Sí, pero ahora entonces está en conflicto porque Alemania está aportando los tanques de guerra, los famosos Leopard. Leopard. Alemania está en el suelo. Alemania era, hasta hace un año, el motor económico de Europa y su economía está en el suelo. ¿Por qué Europa? Que es un país lleno de envejecientes porque el tiempo nos va pasando. Entonces, no hay una renovación y ya son personas que no pueden engendrar, no pueden asumir un embarazo con 60 o 70 años de aso, es imposible. Entonces, ese motor económico de Europa, la locomotora de Europa, que era Alemania, ya está off. Incluso el primer ministro Olaf Scholz, que relevó a Angela Merkel en cuatro periodos, 16 años, al mando de esa cancillera, hay que recordarla. Claro que sí. De esos niveles y esas cosas. Y ese manejo estratégico, esa era una estadista. Porque hay muchos loquitos que han llegado al poder, pero no tienen una visión histórica. Putin sabe que no debe acabar con Ucrania, ni hacerla intransitable, por ejemplo, porque hay un sentimiento histórico de hermandad y de origen, si se quiere, de padres. El cordón umbilical de Rusia se sembró en Kiev, primera ciudad rusa, capital de Ucrania. O sea, son detalles que hay que verlos. Que hay que ofrecerlos. No se puede ver en blanco y negro. Que este es un desgraciado, que estos son santos. No. Eso no es así. ¿Y qué va a pasar? Porque vemos Estados Unidos ahora con un flujo menor de efectivo, y vemos a una Francia que en principio estaba apoyando a Occidente, que de repente... Visito a China. ...Macrón como que se quiere virar. Y escuché, no lo he confirmado, que Giorgia Meloni, la nueva primer ministra italiana, se está alineando con China. Porque es que el mundo se está desplazando. Así como en 1648, por el tratado de Munstrud y Osnabrück en Alemania, hubo una Westfalia, en 1648, donde lo principal que hace es poner fin a la guerra religiosa. El que quiera estar bajo el influjo del Vaticano ser católico, o el que quiera estar bajo el influjo del protestantismo. Entonces, ahora hay una Eastfalia en cuanto a que el mundo está mirando hacia Oriente. ¿Por qué? Porque son países que tienen estabilidad política. Otra cosa, el Oriental puede proyectar el término largo, el long term, el largo plazo. Porque en Occidente son cuatro años, y por eso usted ve que ya los dos meses de haber asumido, ya están en campaña nuevamente, a ver si siguen. Y lo primero que piensan es ver cómo permanezco, y ya se me está acabando los cuatro años, cómo puedo seguir más allá de los cuatro años. No hay esa continuidad. Entonces, Xi Jinping, que no se había dado desde Mao, en el XX Congreso del Partido Comunista hace unos meses, fue designado presidente para un tercer periodo. Porque si ellos ven que lo está haciendo bien, porque no hay voto directo. Claro, eso se reúne la cúpula del Partido Popular. En Estados Unidos tampoco hay voto directo. Es colegiado. Son 500 personas que son los que dicen quién va, y ya. Entonces, a Putin... Por eso Hillary no pudo ser presidenta, a pesar de sacar más votos a nivel nacional de Trump. Gracias a Dios que nos libró de esa señora. Entonces, en Rusia designan a Putin presidente hasta 2035. Ya él tiene 70 años, lo cumplió hace poco, creo que ahora en marzo. Entonces, habría que ver para 2035, faltan 12 años. ¿Cómo le estará a nivel mental? ¿Cuál sería su estado ya con 82? Sí, no, y se ha dicho que sí. Habría que ver. Que tiene algunas complicaciones de salud, que con su aparición se ha ido desmintiendo que inicialmente desde Occidente se quiso decir que no tenía control de sí mismo, que ya estaba deteriorando, y sin embargo, en estos días dio un discurso larguísimo. Los discursos en dos zonas. Eso da gusto verlo. Entonces, allí se descartaba totalmente cualquier tema de que tuviera alguna conducta o alguna situación o alguna secuela de... Yo veo que quizás en cinco años, Putin es posible, según se supere esta crisis, podría, si tiene un delfín formado sobre la manga, un preferido, que no sea como hizo Danilo, por supuesto. No, no un tonto. Una visión de la historia. Pero él tiene a Ben Bebet, a Mitri Ben Bebet, que fue presidente, se alternaban ellos. En la presidencia, y como primer ministro, y es presidente de la Comisión Nacional de Defensa Rusa. Es un hombre con una visión geopolítica, un hombre formado tremendamente. Y habría, él facilitaría quizás el relevo, porque él está en el poder de 2005, desde 2000, perdón, tiene 23 años. Y aquí obedece que Francia esté coqueteando con China. Lo que pasa con Francia es que Francia es la segunda, es la única potencia continental europea que tiene capacidad nuclear. Y tenía una economía y una industria que podría pasar después de Alemania, o iba después, porque Inglaterra es una isla aparte, no es el territorio continental europeo. Entonces, ¿qué ha pasado con los estados europeos? Que han sido arrastrados a una guerra que no es suya, en su calidad, de miembros de la OTAN, pero a su vez miembros del mercado común europeo, y miembros de la Comisión Europea, con esa moneda común del euro, y toda esa cosa. Entonces, esas economías se están cayendo. ¿Por qué? Porque están, ¿cómo hacer que Alemania, con problemas económicos, se va a ver obligada de mandarle 22 tanques Leopard a Ucrania? España, que está desgarrada, porque España la han utilizado como probeta para todos los ensayos de ingeniería social. España, uno de los primeros países que impuso el aborto, matar los niños, y todas esas agendas. Yo veo a los dominicanos huyendo para allá, pero España está explotada. Y Portugal, que está al lado, eso ni suena. Entonces, principal economía, Alemania, está en el suelo. Hay un default, ahí está mencionando a Blas Chol, en unas cuestiones de corrupción, cuando era alcalde de Hamburgo. Italia tiene a Giorgia Meloni, una mujer aguerrida, que se quiere salir de eso. Yo lo que veo es, en cinco años yo veo, Estados Unidos seriamente secesionado, porque Estados Unidos está dividido. Hay una gran juventud que vive acostada, drogándose, o viendo televisión y jugando con un juguetito, y son improductivos. O sea, con una generación que tú destruyas, ya es suficiente para que ese país fracase. Yuval Harari, que es el lugarteniente, el pensador del foro de Davos, del foro de Davos, está Klaus Schwab, publicó un libro futurista, y él dijo, es más fácil y más económico robotizar a la raza humana que humanizar a los robots. Y dijo, está en proceso y ya está la llamada generación inútila. Hay que leer a esa gente. Hay que salirse, porque la isla ha isla. Yo tengo un artículo sobre eso hace unos años. Porque las islas, que se supone que todas las influencias pueden llegar, y tú puedes tener acceso a conocer el mundo, la mentalidad isleña es demasiado localista, ni siquiera es regional. Fíjense que nosotros deberíamos ser el granero de ese gran Caribe, Santa Lucía, San Cristóbal y Neves, vendiéndole productos. Pero preferimos importar. Por eso lo predijo hace mucho tiempo, por ejemplo, un escritor, se llama Gilles Lepolesky, donde él plantea que estamos en la era, donde él adelanta, desde hace más de 25, 30 años, que se avecinaba la era del vacío, y donde él describe la forma en que el mundo se encaminaba a perder identidad, a perder fuerza, en una era carente de personalidad, de fortaleza, y donde describía a sí mismo hacia dónde se iba la juventud, hacia dónde se estaba dirigiendo, y hacia dónde se estaba orientando, con un fenómeno de figuras de marketing, que nacieron en Estados Unidos, y que hoy día, todo occidente, las ha asumido, y ya llevan un estilo de vida, acorde con todo eso que él estaba, pues describiendo a través de ese. Si tú tienes oportunidad, o cuando tengo oportunidad, por favor, escríbeme el nombre para yo buscarlo, porque en 2007, yo publicé un artículo, que se llama, la sociedad del vacío, y otro que se llama, trogloditas cibernéticos, oígase, en 2007, todavía no estaba Facebook, no estaba WhatsApp, no estaba ninguna de esas, estaba Google, por supuesto, había otra. Pero no había tantas. No había, porque Facebook, creo que en 2007, que sale Facebook, por ahí, por el 2007, o antes, y Twitter, sale posterior, y todas esas cosas, pero, tenemos una sociedad, que eso sería, tema de otro programa. De otro programa. Analizar. porque ya dejamos la guerra. Analizar la sociedad contemporánea. Sí, sí, sí. Y otro detalle, volviendo a Ucrania, es que en las guerras, cada vez, los blancos civiles, cada vez se desplazan. Porque me gusta estudiar ese fenómeno de la guerra. Los blancos militares convencionales, que se iban a un campo de batalla, ya no, ya son las ciudades. Estaban criticando, el que Rusia, supuestamente, o dicen que atacó, porque casi no salen imágenes, un hospital. Lo que pasa, que los ucranianos, se establecieron con unos snipers, con unos francotiradores, en un hospital, donde había personas. Poniendo en riesgo, que cuando hubiese una respuesta, eso atraería. Eso atraería. Hacia ellos. ya en caso de que fuesen atacados, tienen una ganancia de causa, a nivel internacional. Pero no hay como destruyeron ese hospital. sí. Y de esta guerra, hay que sacar muchas lecciones. ¿Cuántos muertos van? ¿De cuántas bajas van? De parte y parte. Lo menos importante son las bajas. Por eso yo no me he aprendido. ¿Cómo que no? No, Esa parte humana. Oiga, suena inhumano, suena inmoral, pero la guerra no le, oiga, los muertos no le interesan a ellos. No, esta guerra no es por tierra, es por territorio, por su ubicación estratégica, para Rusia. Es una guerra que activó el comercio y la venta de armas. ¿Verdad? La tercerizan con mercenarios. Y podríamos decir un quinto aspecto, el que las potencias no pelean en sus territorios continentales. No se sabe cómo construir un escenario a corto plazo. ¿Cuál sería la salida de esa crisis, de esa guerra? ¿Y hasta dónde Estados Unidos podrá financiar esa guerra? Porque en principio eran mil, mil doscientos, mil trescientos, en una oportunidad casi mil novecientos millones de dólares. Los ciudadanos no quieren eso, ese dispendio. ¿Pero qué pasa? Estados Unidos, que se está cayendo, fíjate que en el 82, en la administración Reagan, ese documento ya está desclasificado, porque pasó 40 años, en Nuevo México, en Santa Fe, perdón, Santa Fe, en Nuevo México, designó una comisión de pensadores para analizar el papel global de Estados Unidos a partir del siglo que llegaba en dieciocho años después. Y eso se llama Santa Fe Report, o Santa Fe Paper, que es las nueve D, donde ellos mencionan nueve términos, nueve situaciones. Hablan, por ejemplo, de deuda, droga, déficit, desertificación, hablan de desindustrialización, que eso acabó. Si una cosa tendió a debilitar a Estados Unidos y a fortalecer los países asiáticos, Vietnam, Indonesia, fue la huida de esas empresas establecidas. Buscando una mano de obra más barata. Más barata. Lo que hizo que esas industrias, que eran fuertes y que sostenían a Estados Unidos, pues entonces ya no estuvieran produciendo. Y ahí fue donde entonces esa tecnología que inicialmente dominaba a Estados Unidos cayó en manos de esos países que cuando ya Estados Unidos no estaba presente, ellos podían continuar sufriendo al mundo de ese tipo. Hay un detalle. Es que China, los chinos, todos los chinos son militares. Tienen que servir cuatro años. Y después tú escoges si te vas a ir a otra área o si te vas a quedar haciendo carrera militar. China tiene ya, porque está en el número uno en robótica, inteligencia artificial e identificación facial. Un chino aparece a otro. Y ellos tienen un proyecto que se llama Made in China 2025. Hecho en China 2025. Para ellos tener la autonomía, porque también hay una guerra de los chips. Porque Taiwán produce el 36% de los chips. Pero que a Taiwán los medios de comunicación la han sobreestimado. Por cuestiones de la comprensible propaganda. Yo dije en un programa algo que voy a repetir aquí. Taiwán no tiene la variedad de calidad de terreno cultivable que tiene estos dos tercios de la isla española, que no es media isla. Como dice la canción, es dos tercios. 72 entre tres. Dos son 48. No tiene un polo magnético como el de Barahona. No tiene la cantidad de ríos que tenemos nosotros. Aunque hay ríos muertos. Tú vas para Bonao y tú ves a Yaco que se convirtió en un paquete de... Sí, de eso de piedra. Y el Yuna, el caudal ha bajado bastante. Taiwán no tiene tierras raras, que yo sepa, como las que fue Danilo y le vendió a los chinos que están por ahí, por ese mini desierto que tenemos en el 15 de Azoa y esa zona. Entonces... Que Danilo le vendió a los chinos. Se lo vendió a los chinos. Él fue allá, el primer mandatario dominicano y único en la historia que va a China, que yo sepa, es Danilo Medina. Entonces fue, negoció, vino y no hizo una rueda de prensa a explicarle que era lo que había ahí. Imbéciles, verdad, que borregos, ciudadanos, que él debió decir lo que él negoció allá. Porque ese poquito de tierras raras o mucho, no sé qué cantidad, que son los 17 elementos del grupo de los lantánidos. Cuando estudiamos bachillerato en aquellos años, nos daban la tabla periódica de los elementos y ahí a la izquierda están los lantánidos donde está uno de los metales más caros que es el rhodio, está el bario, está... Bueno, son unos nombres bastante difíciles. Esa tierra roja que se ve por Cabo Rojo, ahí hay algo donde hay valor. Ahí lo que hay es Bautzita, con la que se produce el aluminio en cantidad tremenda. Porque la compañía que estaba ahí, Alcoa, creo que se llama, terminó eso ahí y dejó esos hoyos colorados pero ahí hay un valor terrible. Incluso había una gente que se la estaban llevando sin autorización hace unos años. Se hacían los locos que montaban de esa tierra roja. Sí, se la llevaban y nadie lo reclamaba. Y nadie sabía lo que estaban vendiendo. Ay, ay, ay. Entonces, Ucrania es un reto, es la primera guerra híbrida, es la guerra de la posverdad, es la guerra donde se cumple el dicho de un pensador inglés que dice, en toda guerra la primera víctima es la verdad. Eso está pasando en Ucrania y da trabajo uno como dibujar algún escenario. en Washington cuando estaba allá había siete aulas que eran los laboratorios donde ponían temas diferentes y a veces a mí me buscaban para, como yo soy redacto fácil, he publicado cinco libros y tengo un par de libros listos para que yo les redactara los escenarios. Pero este escenario, yo no me he sentado a redactar un escenario de cómo acabará la cosa en Ucrania. Pero el mundo necesita una guerra. Las potencias y las grandes compañías necesitan que su producto se acabe. Es como el dueño de la funeraria. No quiero que nadie se muera pero que mi negocio prospere. Esa es la realidad. Bueno, gracias por esta explicación. Magistral, me queda una última pregunta y es la amenaza nuclear. ¿Es latente? ¿Es cierta? ¿O estaría dispuesto Putin a utilizar la fuerza nuclear? Bueno, casi no, más bien no tocamos prácticamente ese tema. Fíjense, están las armas convencionales como tú sabes, armas, tanques, fusiles, pero están las armas estratégicas como los norteamericanos han querido llamarlas y así las llaman en el acuerdo SAL-2, por ejemplo, en el acuerdo 5 más 1 que se hizo con Irán para frenar en el tiempo de Obama su programa nuclear. Entonces, pueden pasar algunas cosas. Una, que de manera negligente alguien detone alguna bomba, aunque sea de pocos megatones, ya nos habla de kilotones como los 50 que le tiraron a las dos ciudades de mayoría cristiana de Japón, Hiroshima y Nagasaki, 6 y 9 de agosto del 45. Pero también es posible que alguien en algún país cree lo que llaman una bomba sucia que podría ser la Irán porque el uranio debe ser enriquecido hasta 90. De 90 para abajo es empobrecido. De 90 en adelante es que puede darse la fisión nuclear porque antes se hablaba en la atómica de la fusión nuclear que es la destrucción del núcleo de los elementos. Entonces, ahora es la fisión nuclear y yo creo honestamente que Irán de seguro hace tiempo, quizá dos o tres años, que ya tiene su uranio enriquecido a 90. Pero seguro. entonces hubo una jugada genial de la diplomacia china que fue reconciliar a Irán con Arabia Saudita e influir para que se detenga el genocidio en Yemen. Que los medios de prensa no hablaban de eso. Entonces, está habiendo en el mundo una alineación del poder hacia el este encabezado por los brits. Fíjense que hace poco Brasil, Rusia, China. Brasil, India, China, Sudáfrica. Pero ya Irán en 2023 entra y tuvieron con esa reconciliación ya está invitado Arabia Saudita. Arabia Saudita se le sale del escenario a Estados Unidos y Egipto va por el mismo camino que son las potencias regionales de Oriente Medio. Sí, salió un informe ahí donde el presidente se escaparon unos documentos extraoficiales del gobierno secreto que él quería aportar unos misiles y que no quería que Estados Unidos se enterara y estaba en ese reporte. Le indica que ya le tiene una alineación hacia... Entonces tuvieron a Hosni Mubarak 30 años presidente consentido de ahí y tuvieron al Shah Reza Palevi en Irán pero ya la cosa se ha virado. Esa potencia están buscando afiliarse fíjate que el BRITS que es una cuestión más espontánea que contractual ellos tienen el IBBA que es el Banco Internacional de Infraestructura e Inversiones donde ya hay gran cantidad de países todos los miembros del BRITS son los fundadores ya metieron ya el Joan Reminbi está en el Fondo Monetario Internacional ya ellos tienen un poder económico superior al Banco Mundial al Banco al Banco Mundial exactamente y fíjate que está por ejemplo los dos países mayor población 2.800 millones tienen un tercio entre China y China y la India que están tienen un primer ministro Narendra Modi que es de primera y ha arrancado para adelante incluso las universidades el Silicon Valley en Estados Unidos en California que es el laboratorio del Gafat Google, Amazon Facebook, Twitter y todas esas cosas la mayoría de los técnicos y de los ejecutivos son chinos e indios son de la India trae unos nombres rarísimos y son los CEO y los gerentes de eso porque esa gente el occidental se enfoca en la diversión en la beventina en el reggaetón en el teteo y la acuerería el oriental lleva la vida contemplativa a mi me pasó un autobús de estos amarillos que andan con muchísimas luces que los traen de las escuelas de Estados Unidos llenos de niños que deben tener de 13 12 años que iban como para un viaje iban voceando frenéticamente y una música que le tenían y unas luces la cosa diabólica era de tarde y le digo yo a mi esposa mira si esos niños fueran chinos o japoneses taiwaneses silencio de cualquiera de las dos Coreas estuvieran montados en su autobús esperando llegar una fila de niños dominicanos eso es un desastre porque como un país hemos perdido el concepto de autoridad fíjate te voy a tirar una caliente al final de despedida un dictador todos los sangrientos que usted quiera decir puso e impuso en nuestro país la educación moral y cívica un intelectual años después que es el único caudillo que le queda al mundo el único caudillo al menos al mundo al hemisferio occidental quitó la educación moral y cívica y la lectura comprensiva la desapareció porque se quiere estupidizar lo más posible a la población que el concepto que usted pueda pensar equivocado o no por ejemplo yo fui director de alto estudio en la policía cual era mi problema recibir gradué cuatro promociones recibir unos coroneles que primero les era imposible prácticamente estructural con sus excepciones por supuesto estructurar una idea por ejemplo Haití es una amenaza latente para los propósitos nacionales de la república dominicana eso entonces esa idea pensarla y el banal en la mente y entonces poder digitarla en un en un párrafo que tuve que ponerle yo le impartía dos seminarios de cuatro horas uno de pensamiento estratégico de metodología de investigación científica y otro de redacción yo le ponía de tarea una página en blanco ponga su nombre la tarea inicial escriba un párrafo hubo una clase que un solo fue que lo hizo un hombre brillante al que se refirió el mayor que habló del caso el mayor que habló ¿cómo se llama? Girón que dijo que ese coronel era un hombre brillante él que fue mi alumno yo sé que tiene un caco así esa naturaleza bueno general gracias no me pediste el nombre ¿cómo se llama? hoy el coronel de Asa el coronel Núñez de Asa ¿por el cayó preso? sí, sí, sí tiene una cabeza está preso todavía no, no, no ya lo soltaron lo soltaron o no se está preso todavía porque salió Adán Cáceres sí, yo sé pero yo creo que él está junto con Robiu y ese grupo que todavía no ha podido salir yo creo que está todavía yo fui y lo visité hace como ocho meses seis meses allá en la Javier qué pena que haya utilizado su mente para el mal entonces como dijo alguien que un abogado en una entrevista en un medio dijo que este lío de calamar la mente maestra que tiene la brillantez necesaria de Ángel Locuera para haber diseñado esa estructura de hacerse de dinero relativamente legal claro sí mismo es bueno gracias general de la granaria por su tiempo esperemos que ustedes hayan valorado esta explicación magistral compartan sabemos que esto no se va a quedar únicamente como un contenido para los dominicanos así que esos latinoamericanos esos europeos que dominan el idioma español déjenlo saber también a través de los comentarios desde donde nos ven y cuál es su número favorito Damián en qué sentido cuál número favorito cualquiera qué número le gusta para tener un estimado a las personas de una referencia de los que llegaron a esta parte final de la entrevista el siete es la perfección de Dios es la perfección así que coloque al final de esta entrevista si la vio hasta el final y no ha comentado nada o si ha comentado y desea volver a comentar el número siete el número perfecto así que gracias bye bye